Hola familia de NLCC, la próxima semana no tendremos programas en la tarde ni en la noche, es la semana de Acción de Gracia. Todos los programas van a seguir el 4 de diciembre en su horario normal. Después vamos a tener un Turkey Bowl, que es un juego de fútbol americano. Va a ser ahí en el parque que está atrás de la iglesia a las 9 de la mañana, el Día de Acción de Gracia, que cae el 28 de noviembre. Todas las edades y mujeres, hombres, niños están invitados a venir. También vamos a tener nuestra serie de sermones de adviento de un viaje a Belén. Va a comenzar el 1 de diciembre y va a continuar durante todo diciembre. Únase con nosotros cada domingo mientras celebramos la venida de nuestro Señor y Salvador. También vamos a tener las nominaciones de ancianos y la propuesta de presupuesto que se va a publicar el 1 de diciembre con nuestra reunión anual de negocios que va a caer el 15 de diciembre, después de la iglesia. A última hora de la tarde del 15 de diciembre, New Life tendrá una fiesta festiva. Así que marquen sus calendarios, van a haber muchas actividades ese día. Estamos buscando equipos que van a ir a cantar, van a ministrar la alegría navideña a miembros especiales a través de canto. A las 5 de la tarde también tendremos una comida compartida. Va a ser de sopas, vamos a tener manualidades, vamos a hacer juegos y va a haber una película navideña para todos los niños. Existe un rumor que puede venir alguien que le va a hacer muy feliz a los niños, así que asegúrese de venir a las 6 de la tarde. Vengan, vamos a hacer adoración, vamos a estar junto al fuego. Únase con nosotros para una hermosa noche para celebrar a nuestro Señor. Por último, marque sus calendarios e invite a sus familiares. Vamos a tener nuestro servicio de Navidad anual. Va a ser el servicio combinado, va a ser el 22 de diciembre en el Santuario Grande a las 10 y media. Esperemos que disfrute el servicio.